Me llamo Miquel Sánchez y estos son mis 10 trucos Bueno mi primer truco es Mi segundo truco es Downside en la punta Bueno mi tercer truco es Whiplash Bueno mi cuarto truco va a ser Tell We Talk Bueno mi quinto truco va a ser Tell We Talk Bueno mi sexto truco va a ser Dos 70 Tell We Talk Mi séptimo truco va a ser Sigrabindian en el K-Trans Mi sexto truco va a ser Mi octavo truco va a ser Varspintat Puja Tell We Talk Doig Tell We In ¿So? ¿No? ¿No? Mi último truco va a ser Tell We In ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!